Hola, somos Tres y Pico y presentamos aquí en la feria dos nuevos proyectos. Esto es un paraván que le hemos querido dar una segunda utilidad con unas perchitas y un espejo para poderlo colocar en un recibidor, en un dormitorio... ...todo ello se queda integrado porque se puede cerrar y abrir y estos son unos platos apilables mediante unas pestañas con los que puedes transportar muy fácilmente la comida y simplemente con un simple giro, con un simple giro son fáciles de apilar sin comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!